Bien, cada día entiendo menos Eso está jodido Porque soy un ser humano y cometo errores Y porque también soy hijo de Dios Nada más por eso Bueno, ¿subieron o no subieron trabajo al de inglés? Ay, no quiero estudiar mate No odio No odio, no odio mate, de verdad Me choca Y me choca mi profesor Profe, haga el paro Tea, tea, u, tea, u, tea, u, tea, u No quiero hacer extraordinario Remix Profe, haga el paro Pues, a mí no me gusta ser chismoso, pero yo vi que esos colchones se estaban moviendo Yo no sé, algo debe estar pasando ahí, yo más bien voy a filmar Para ser testigo, porque eso está como que muy raro O sea que, ¡ay, mira! Esos culicadaos, allá vean, ¿eh? Como si no tuvieran colchones en la casa para hacer sus cochinadas ¡Ay, mira la gordita! ¡Qué belleza! ¡Ay, mírale esa falda! ¿Usted por qué está caminando así, culicadaos? ¡Eh! Culicadaos Voy a darme una idea y la profesión de cómo pueden andar en la semana materia Más o menos, porque no tiene tampoco gran peso en la sola materia Pero puedo darme también una idea y cuestionar a los maestros sobre puntualmente algunos alumnos Pero ya teniendo los yo de experiencia, ¿me explico? Entonces, será mucho mejor esta educación Igual y, para poderlos apoyar en alguna situación de anterioridad No va a despasar, porque recuerden ¡Uuuh! 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 ¡Ay, ayúdenme! 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 Cuando te amas, puedes dar amor a los demás y transmitir belleza, cosas positivas. Es un día increíble. Es como un cumpleaños. Es como un cumpleaños. Todo el día, me estoy depilando, me estoy poniendo mascarilla, me estoy arreglando el cabello. Desde cinco o'clock en la mañana, me desperté y dije, no puedo dormir. Tengo que estar listo para esa noche porque es importante. No es tanto para mí, sino para los fans. Porque ellos dicen que soy la reflexión de ellos. ¿Quién ha sido gracioso? ¿Quién ha sido gracioso? ¿Quién ha sido gracioso? No voy a hacer clase. No voy a hacer clase, voy a dejar. Ok, y hasta que no veigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Qué oso! ¡Lo conté bien, pues! ¡La grabó! ¡La grabó! ¡Ay, no! ¡Qué oso cuando me era! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! ¡Ya! ¡No me cayó, pero tú me cayó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no grabé cuando se cayó ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Toma bajado! ¡Toma bajado! ¡Ay, no! ¡Toma bajado! ¡Ay! 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 ¡No me permitió, pues! ¡Toma ríos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que pedo! ¡Ay! 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 Cuando me decías que tú me querías sin puras mentiras ¿Cómo no creerle de esa cara bonita? Con esa sonrisa que hasta las mentiras me salían bonitas ¿Por qué te arruinamos? Si éramos de un día de muchas parejas que no funcionaron De esa esperanza también te cargaste de mis buenos tratos No puedes negar que mis tratos fueron un hombre galante ¿Por qué te marchaste? ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, güey! Tengo mucha hueva de entrar a la escuela Si mis vacaciones apenas empiezan Se fueron volando los días y las semanas Y las desveladas se van con nada Se me hizo costumbre despertarme tarde Y ahora cómo le hago pa' desacostumbrarme Ya no habrá más tiempo pa' compartir los memes Malditas tareas, maldita sea la escuela Ya no habrá más tiempo pa' desvelarme Y agarrar la peda con mis amistades Y el fin de semana no sirve de nada Porque las tareas tendré que decirle adiós a mi cama Porque ya a las siete de la madrugada A través del vaso de un dulce licuado Refleja la cara de un vato aguitado Un vato aguitado Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!